¿Qué fue lo más ocurrente que te pasó con las chicas? No sé, de repente algún piropo pasadito de tono. ¿Por ejemplo? No me acuerdo, los caballeros no tenemos memoria. Oye, ¿cómo te sientes más sexy con el pelo largo o corto? En realidad no me siento sexy, me siento muy cómodo con el pelo largo, es muy cómodo. ¿Sí? ¿En serio? Claro, no tienes que ir a la peluquería, no tienes que estar haciendo tratamientos, no tienes que mantener un corte, ya sabes. ¿Cómo manejas el fanatismo de las mujeres? Mira, eh... Porque tengo entendido que ellas son locas contigo. La verdad, yo estoy bendecido porque gracias a ellas estoy donde estoy y les estoy muy agradecido. Siempre se han mostrado conmigo muy respetuosas y muy supportive de mi carrera. Entonces, aprovecho y les mando un beso bien grande. Gracias. 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 Gracias.